Los profesores coordinadores de este festival de canto La Voz Albertina son Norberto Aníbal Basalar Oyola y Víctor Guanilo Urcía. Don Aníbal Basalar destacó que el objetivo de este festival de canto es descubrir nuevos talentos e invitar al público a participar de las festividades por el 126 aniversario de la institución educativa 21008. Bueno, por primera vez estamos llevando a cabo La Voz Albertina en nuestro centro educativo para buscar los nuevos talentos acá en Chancay. Justamente necesitamos de esos talentos de los niños que hemos descubierto acá en nuestra institución y justamente hemos estado con muy buena apreciación del público que ha asistido, los padres de familia y también especialmente los jurados que han sido muy parcial, yo creo que todos se han quedado muy satisfechos en esta oportunidad. ¿Cuántos niños han participado aproximadamente? Un promedio de casi 30 niños, nivel inicial y primaria. ¿Es la primera vez que realizan este festival? Sí, es la primera vez que estamos realizando el centro educativo y lo vamos a continuar haciendo. Invitamos también a las otras instituciones que lo hagan, porque justamente carecemos de estos niños que participan en muchas verbenas y actividades, ¿no? Yo creo que hay talento acá en nuestro distrito de Chancay. Sí, ya, agradecemos también al canal 46, ¿no?, que está visitando en estas actividades nuestro centro educativo e invitamos, ¿no?, a todas las actividades que se han iniciado el día 11 y culminan el día 22. El día 18 tenemos Santa Verbena y la procesión que es el día 21. Agradecemos una vez más a Telecable, hasta una nueva oportunidad. Por su parte, Virto Guanilo coincidió con su colega en destacar el descubrimiento de nuevos talentos apreciados en este primer festival de canto e hizo a la vez un llamado a los ex-alumnos. Indudablemente que este primer concurso de la voz albertina de nuestra escuela es muy fructífera, indudablemente, porque hemos descubierto muchos talentos y es importantísimo porque los niños han demostrado lo que tienen internamente, ¿no?, y para nosotros realmente es muy fructífero. Dígame, ¿los niños van a participar después en la verbena principal por la aniversaria? Sí, vamos a tener en cuenta a los niños ganadores, cada uno de los grados para que participen en la verbena. Bien, felicitaciones, profesor. ¿Algún mensaje con este festival La Voz Albertina? Indudablemente, invitar a toda la población de Chancayana y sobre todo a los ex-alumnos del 438 y ahora 21008 que nos acompañen en las diversas actividades que tenemos programadas por nuestro aniversario.